Y ahora chavitos a contar el uno al diez con su amigo Chuconcito ¡Y venga! ¡Uy! Hay una feliz novena, feliz novena Uno, dos y tres, uno, dos y tres Cuatro, cinco, seis, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Y luego el diez Uno, dos y tres, uno, dos y tres Cuatro, cinco, seis, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Y luego el diez Uno, dos, tres Así cantaba antes, antes, antes Cuatro, cinco, seis Así cantaba antes, ¿cómo la veis? Siete, ocho, nueve La colita es septiembre Siete, ocho, nueve La colita es septiembre Y después el nueve Y así el diez Una, dos y tres, una, dos y tres Cuatro, cinco, seis Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Y luego el diez ¡Adi, ocho, nueve! Una, dos, tres, así cantaba antes, antes, antes. Cuatro, cinco, seis, así canto muy seis, ¿cómo la ves? Siete, ocho, diez, de la colita se te mueve, siete, ocho, diez, de la colita se te mueve y después de nueve, ya sigue el diez. Ya tengo frío, tengo frío. Uno, dos y tres, uno, dos y tres. Ay, 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 nada más tantito, estoy cansado, tantito, nada más espérame tantito, o media hora, media hora. Si quieren ya se pueden ir, pa' qué vienen, pa' qué vienen, o te calles esa señora, o tenés que ir en la meta y, ah. Le digo, ¿por qué le rompen el rocico? No, es que está muy bien y la señora desde aquí, ah, ay, y ahorita, ahorita, ay, Dios mío, ya nada más espero la llegada de Santa Claus y empiezo. ¡Ah, jajaja! ¡Bienvenido, gente linda! ¡Ah, jajaja! ¡Ay, ya, ya, no! ¡No, no, no, no! ¡Está, apenas estamos ya, ni la señora que está cargando al niño así ya! ¡Bájelo, señora! ¡Vieja loca! ¡No! ¿Quién dijo algo? ¡Cállese, señora! Además, usted no es hidargo. Nada más viene a ver qué busca. Sí, vieja loca No, no, yo no le dije nada Santa Claus, si me vas a traer algo burra, eso que le dije No me importa, de todo el mundo nunca me trae nada ¡Cállese, señora! ¿Dónde te rompiste? No, ya, híjole, los que están allá Yo no sé para qué vienen si no ven nada Ya la matan con los ojitos ¿Quién es? ¿Quién es Cepillín? Mejor váyanse, ya ni vengan No, no, oigan gente linda Y también ustedes que están hasta allá Cuando yo diga comenzamos No va a estar enojado, no va a estar ¡Ay, bravo, bravo! No, 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 no Cuando yo diga comenzamos Un grito que se escuche a otros países Por ejemplo, Michoacán, Puerto Vallada No me importa, a mí ya me pagaron Pues sí, ¿pa' qué vienen? ¿Pa' qué vienen? No, cuando diga comenzamos Pero un gritadero así No dale bromo, bromo No, 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 no Así Los que tengan niños chiquitos Chavitos chiquitos Chiquitos de los piecitos así ¡Aaah! Y lo avientan Pa' que se divierta también No, aquí todos hay que divertirnos Si a alguien le cae un niño También aviéntanlo Pa' que no nos quedemos con él Así que gente linda Cuando yo diga comenzamos Un grito que es de aquí Desde Hidalgo Si escucho a otros países Mi gente ¡Que Dios los bendiga! ¡Como y somos! ¡Tiempo! 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 ¡Paren música! ¡Paren música! ¡Vayanse a sus casas! ¡No, no, cierto! ¡Chavitos! ¡Chavitos! ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Somos Hidalgo! ¡Gritamos fuerte! ¡Chavitos! ¿Qué creen? ¡Bien! ¡Allá! ¡Allá! ¡Allá afuera! ¡Allá afuera! ¡Allá afuera! ¡No adentro! ¡No adentro! ¡Sino afuera! ¿Ven que está adentro? ¡No! ¡Afuera! ¡Agarré una ratota! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Una bonita! ¡Aquí la traigo! ¡Aquí la traigo! ¡Yo la agarré solito! ¡Ay, ay, ay! ¡Me agarré mi cochinada! ¡Y estaba guara, guara! Hace ratito, hace ratito yo pensé que era la cola ¡Le jalé y... ¡Ey! ¡Aquí la traigo! ¡Aquí la traigo! ¡Yo la agarré solito! ¡Yo la agarré cuando... ¡Aaah! ¡Para qué viene! ¡Para qué viene! ¡Gracias, señor metiche! ¿Dónde está la rata? ¡Oye! ¡Susususus! ¡Mira! ¡Se salió tu mamá! ¡No, no, no! ¡Esto ya va en serio, chavitos! ¡Esto ya va en serio! ¡Me piden una foto! ¡Estoy en pleno show! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, hija loca! ¡No, yo no dije nada! ¡Fue, señora, ya! ¡No, oigan! ¡Shh! ¡Esto ya va en serio! ¡Esto ya va en serio! Hace rato yo me estaba bañando y yo me estaba bañando cuando de repente se escuchó un ruido así Y yo así, Dios mío que creen una bestia una bestia delante una bestia A ti no te digo, ¿eh? Si no te gusta vete con cepillín aquí se viene a cotorreando a hacer tonterías ¡Cámate! 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 O te rompe el hocico Soy de hidalgo Sí, así somos los hidalgo Hacemos fiestas grandes ¡Ahí va! ¡Cámate! Yo... ¡Ja, ja, ja, ja! Yo soy el atrapador de bestias ¡Aplauso, aplauso! ¡Ja, ja, ja! Pero no... No, 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 no Vámonos con algo bien algo especial Con ustedes figuras con gravos ¡Venga, venga! Ahorita van a ver A ver... A ver... ¡Ay, sí me dolió! No importa, no importa A ver, usted una chavita A ti, chavita ¿Qué globo quieres? ¿Amarillo o azul? ¡Azul! Yo quiero el amarillo No, pues ¿quién es el payasito? Pues yo... Cuando seas payasito entonces tú hasta el don Ramón Ayala te va a pagar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No importa Es mi amigo Somos amigos desde la infancia Yo le he compuesto canciones Se las he compuesto luego están descompuestas y yo se las compongo ¡Ja, ja, ja! ¡No te calles, señora! ¡Sí, hija loca! De verdad Hasta que no le rompan el hocico va a estar contenta Y Santa Claus no le va a traer nada ¡Ja, ja, ja! Señora, calla a su hijo ¿Para qué lo trae si no se va a divertir? A mí ya me pagaron ¿Quién me dijo menso? Menso, pero con 200.000 ¡Ja, ja, ja! No, de verdad Hace rato yo dije Ya no voy a poder ir Pensé que me había fracturado mis piernas Caminaba yo así Era mi dinero que me pesaba ¡Ja, ja, ja! ¿Para qué vienen? ¿Para qué vienen? Y luego con este frío ¡Ay! De verdad, Dios mío Don Ramón Ayala debe hacerlo allá en Acapulco todo esto ¡Ja, ja, ja! En Miami No que aquí cerquita de su casa ¡Ja, ja, ja! Roquearon, señor Ramón Ayala ¡Nada más chiqueles! Porque ahorita giro ¡Tiempo, tiempo! Algo está fallando Algo está fallando Hay una fuga la cual debemos de tapar ¡Adelante, tapadora de fuga! ¡Adelante! Tapamos No, no, no Abajo, abajo Por si no soy alcancía Por vida de Dios Por vida de Dios Sin el dedo Sin el dedo Soy virgen Soy virgen De verdad Todavía mis pedos salen así ¡Pfff! No como la señora ¡Pfff! ¿Para qué se lleva? ¿Para qué se lleva? Si se lleva en Hidalgo se aguanta Y no le rompemos el hocico Tapale así Es lo único que haces si lo haces mal Pero no Cuida tu chamba es tu último día y no le echas ganas Y así quieres papeles ¡No! ¿Para qué viene? ¿Para qué viene? Lo que aguanta pues 20 dólares Pero así se empieza ¿Quieres vivir en Hidalgo? ¿Empiezas así? Tapale bien Así No estés jugando Son tuyos pero respeta la chamba Ahorita las señoras Mira viejo Tápate la fuga ¡Venga! ¡Venga! ¡Figuras con globos! ¡Venga! ¡Chique! ¡Venga! ¡Chique! ¡Ahí va! ¡Ahí no van a ver! Mira lo que dice un plátano Ahorita Ay que está haciendo frío Ah es que la chamaca había pedido un azul por eso Usted callese señora Usted ni quien le diga a nadie ¡Ah! De verdad ¡Tápale! ¡Tápale la fuga! De verdad ¿Quieres papeles? Échale ganas princesa Está bien duro esto y el globo no se puede inflar ¡Tápale la fuga! ¡Ahí va ya! ¡Venga, venga! ¡Ahora sí! ¡Venga! ¡No le sigo! ¡Rápido, rápido! ¡No le sigo! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Lámate! 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 ¡No, no, no ve nada! ¡Ahí va! ¡No, tiempo! ¡Una oruga! Oye, princesa ¿Qué figura quieres por 500 dólares? La que tú me pidas ¡Un perrito! ¡Un perrito! Te voy a hacer una flor ¿Va? ¡Va! ¡Venga! ¡Ahí va! ¡No hay más! ¡Venga! Fíjate Por tu culpa ya Atropellaron al perrito En la feria de ser Pijín Me encontré un acordeón ¡Bum, bum, el acordeón! ¡Chiquitín, chiquitín! ¡No me importa! Don Ramona ya la me quiere más que a mi caza peguín. Mira, chavita, atropellona a tu perro. ¡Ay, mira, princesa! ¡Mira! Estas son de 100 dólares. No es cierto, ya. Gracias, Madera. ¡Aplausos, aplausos! Atención, atención. Oigan, oigan, gente linda. Os voy a contar en chiste. Esto es periódico, esto es periódico. Estaba yo en el refrigerador, ahí buscando la leche y está... ¡Mamá! ¡Y mi mamá con esa voz angelical! ¿Qué quieres? ¿Dónde está la leche? Ahí, búscala ahí. No la encuentro. Ahí debe de estar. No la veo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! No está. Si la encuentro, ¿qué te hago? Un licuado. ¡Aplausos, aplausos! Atención, atención, querido público lindo. Atención. Adelante. Observen a mi ocho chincle. ¿Cuántos aros trae? Yo, el mejor malabarista del mundo, haré malabares. Cuando yo le diga, aviéntame los... Fíjate... Fíjate... Te doy, hasta que no te rompan el hocico, vas a estar contenta. No me importa. Y poquita. Ya te voy a correr hoy. O te calles, señora. Con el frío y el golpe, pues me dolió todo. Por ustedes y por su dinero. Ahí va. Híjole, señor Ramona, ya la se hace frío aquí. Y usted está en su camarín. ¿Para qué me invitan? Si ya saben cómo soy, todavía me invitan. Son cínicos. Ahí va. Es que son muchos y ustedes no están haciendo nada. Ahí va. Oigan, amigos, amigos. Para que vean que soy muy tierno y que vean mi humildad, voy a quitar unos cuantos. No muchos, no muchos. Para que vean mi humildad. Con esto es más que suficiente. Para que vienen, para que vienen. Este no me gusta tampoco. No, con muchos cepillitos, ¿sabes? A ver. A la... Andan en inglés porque ustedes ya hablan en inglés. Llevándome viviendo aquí y ya hablan en inglés. A la One. A la Two. A la... Después del tour sigue. El tri no vino. Nada más vino Ramón Ayala y su familia. A toda su familia que va a tocar toda la noche hasta las tres de la mañana. ¿Cómo los traigo y no voy a hacer nada? Aplausos, aplausos. Oigan. Oigan. Vámonos con algo interesante. Por ahí me dijeron, por ahí me dijeron que hay tres niños y tres niñas que van a jugar. Vamos a hacer un juego. Si ganan los niños, aventamos juguetes para los niños. Si ganan las niñas, aventamos juguetes para las niñas. Pero como nada más hay poquitos, nada más les vamos a dar a ellos. Entonces, adelante con los niños. Aplausos. 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 Sí, el que gana recibe premio, el que pierda no. Pero antes, a ver, présteme la cuerda, présteme la cuerda. A esta niña, a esta niña grande, la vamos a colgar. Sí, ustedes, tú la apoyas, tú la apoyas. Aguanta, amiga, aguanta. Ahorita las señoras, ay, cómo no pasa mi viejo en ese juego. Estaría bueno, ¿verdad? Pero don Ramón Ayala me lo prohibió. Tómese de la cuerda, tómese de la cuerda. Atención, listo mi vida, aquí. El que pierda no hay premio, el que gana recibe premio y aparte ustedes. Listo mi vida, jalad fuerte, divertirse. Uno, dos, tres, vengo. ¡Ale, ale, 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 ale. Tiempo, tiempo. Se vuelve, ustedes se están jalando fuerte. Si jalan fuerte, van a perder mi prima. Aquí, princesa, nada más estás estorbando. Yo no dije nada. Echenle ganas, miren. Pónganse así y recarguen su cuerpo. Ustedes háganle como quieran. Ah, pues entonces, ¿qué dije? Listo, uno, espérense, hasta que yo diga. Viajárenle. Uno, viajárenle. Uno, viajárenle. Uno, viajárenle. Espérense. Y aparte de que estorba, no entiendes. Uno. A la una. Yo también tenía una prima que no entendía. Y mi prima nada más se quedaba viendo así. ¿Y qué sigue? Y el payasito le decía, ya jala. Y ella, mi prima, no jalaba. Y nos mataba estorbando. Y el payasito le decía, ya jala tú. Y no jalaba. Hasta que el payasito le decía, tú jala. Y mi prima no jalaba. Una, dos, tres, a la mano. ¡A la mano! 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 ¡Tiempo, tiempo! Se vuelve, se vuelve. Mejor yo les ayudo a ustedes, ¿va? Listo. ¿Alguien que ayude? ¿Alguien que ayude? Aquí hay una señora. A ver si la tiramos, ¿va? Nada más pasa, ser ridículo. Acá señora, acá. Acá porque estoy con mi prima que no entiende nada. Acá señora, acá. Ya viene tomada. Si pierde no es por su culpa. Atención, Lito. Venga, venga. La mía está limpia. Lito, uno, compañero. Uno, dos, tres. Venga, venga. Tiempo, tiempo. Espédese, señores de Amentis. Es que sí está jalando fuerte. Y luego con ella que nunca me está estorbando. Lito, uno, o sea, aquí se acaba. Lito, venga. Uno, dos, tres. Aquí ya no va. ¡Cállalo! Ya me tiene acto. ¡Tiempo! ¡Tiempo! La señora me aventó. Sí, hija loca. Se vuelve, se vuelve. Si la viera don Ramona, ya la la coña. Uno, dos, tres. ¡Venga! Y a tiempo. Y a tiempo. ¡Ganó este equipo! ¡Aplausos! ¡No, ganaron todo! ¡Premios! ¡Premios, premios! ¡Jijiji! ¡Premios! Ahora, gente linda, venga, la magia. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Esta risa, esta risa es de mago. ¡Ja, ja, 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 ja! No vayan a pensar que es de Santa Claus porque la de Santa Claus es así. ¡Ja, ja, 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 ja! Nada más que la de mago es entre enero y noviembre y la de Santa Claus entre santos peregrinos. Estoy inmenso, ¿verdad? No me importa. Ya tengo papeles. Para que vienen. Nada más vienen a criticar la fiesta de don Ramona. Ya la llamé. Pero no me importa. Adelante con la... Oigan, no tienen periódico, papel, cartón. Ocho mil dólares. Aquí está. ¡Atención, atención! Tenemos periódico, tenemos periódico. Vean cómo me sigue el periódico. Vean. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Estoy inmenso, ¿verdad? Venga la magia. Observen. Cámaras, observen. Doblamos a la mitad. ¡Ay! Doblamos a la mitad. ¡Ay! Doblamos a la mitad. ¡Ay! A la mitad. ¡Ay! Me machuco. ¡Ay! Estoy inmenso. Es que mi mesa se está moviendo, perdón. Ahora sí. ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Que venga la magia! ¡Ah! Si lo metieron, así está bien. Por si me falla, ya saben. Ahora sí. Giramos para que vean que no hay trampa. Ahí está. ¡Ya giré! ¡Quién trae al artista principal de esta noche! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién te quiere? Pues yo. ¿Quién la quiere? Pues nadie. ¡Atención! Este muñeco será metido voluntariamente porque yo quiero alta caja. ¡Ay, ay, ay! Con mucho cuidado. ¡Pu! 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 ¡Suscríbete al canal! Espero que me haya salido, y si no me sale, no importa, ya me pagaron. A ver… ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! Y poquito… ¡Aplausos! ¡Sí salió! ¡Aplausos! ¡Vámonos con otra cosa! Les pido, les pido, les ruego, no imiten, no hagan esto. Yo lo hago porque estoy amaestrado. No lo hagan. Esto es muy peligroso. Ahí va. No, y no, y no, y no, y no. Esta es una espada, la cual será metida por aquí y no sé por dónde salga. Lo único que pido es silencio porque me voy a concentrar. ¡No! ¡No! ¡No, Ricky, no! ¡No! ¡No! ¡Cada quien se concentra como quiere! ¡No, Ricky, no! ¡Don Ramón Ayelo me invitó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me pagaron! ¡Ahí va! ¡Les pido a las cámaras que observen! ¡Ah, pero no! ¡¿Qué?! ¡Por 200.000 dólares! ¡Me voy a romper los hijos! ¡Pues no! ¡Soy menso, no payasito! ¡Venga! ¡Aplausos! ¡No, no, 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 no! ¡Esto fue una broma! ¡Viene la espada perírica! ¡La espada buena! ¡Venga, venga! ¡Les pido no imitar! ¡No, y no, y no! ¡No, y no! ¡Ahí va! ¡Espada perírica! ¡Escuchen su sonido! ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Tiene filo! ¡Ya me corté! ¡No importa! Con mis 200.000 me voy a comprar cuatro cajitas de banditas. Y voy a hacer… Voy a poner una lona que tapé todo. ¡Ahí va! ¡No lo dejo! ¡Ahí se me fue hecho de co… Hasta sentí que mi ojo así… Sentí feo, sentí… ¡Oye! Me pasó lo que me contaste con tu novio… Nada me comí con la espada… De verdad te admiro, te admiro… Pa' que se lleva, pa' que se lleva… ¡Ahí va! El que se lleva se aguanta… Aquí su dinero está protegido, venga… Usted caí ese señora… Usted porque ya está acostumbrada… A usted le dicen la traga espada de Hidalgo… A sus alrededores de Chicago hasta Nueva York… ¿Saben qué? Me conozco, sentí que me ahogaba… ¡Aplausos! 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 Cuando oí la voz de un niño… Cuando oí la voz de un niño… Que clamaba a Dios… Por vivir… Quiero vivir, quiero vivir… Quiero ver la luz del sol… Quiero gozar lo que Dios un día me preparó. Aunque el hombre no quiera, yo quiero vivir. Aunque el hombre no quiera, yo quiero vivir. Feto o producto, yo no soy, yo no soy. Soy un ser con alma y cuerpo, y a su imagen el Señor. Me crea, quiero vivir, quiero vivir, quiero ver la luz del sol. Quiero gozar lo que Dios un día me preparó. Aunque el hombre no quiera, yo quiero vivir. Aunque el hombre no quiera, yo quiero vivir. Amasita, aunque el hombre no quiera, yo quiero vivir. Por favor. Quiero vivir. Quiero vivir, por favor. Yo quiero vivir. Quiero vivir. Quiero vivir. Quiero vivir. Quiero ver la luz del sol. Quiero gozar lo que Dios un día me preparó. Te quiero, mamacita. Te quiero mucho. Quiero vivir. Quiero vivir. ¡Gracias, mi gente! ¡Aquí Dios nos bendiga! ¡¡¡¡Arriba Hidóloga!!! ¡¡Wow!!! ¡Gracias!